Amigos míos, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Estaba en los comentarios de los últimos videos que he subido al canal y me encontré con uno que decía Bro, tienes que reaccionar a Delito de Kenya Oz. Hace un rato que no trajamos a Kenya Oz, apenas estrenó álbum. Sacamos ese video de su último disco, el cual está en el canal para que lo pasen y lo vean. Es el único video oficial que ha sacado. En cuanto zoome otro, pues obviamente lo vamos a tener en el canal. Pero el día de hoy se viene Kenya Oz Delito. Antes de continuar con esta reacción, recuerden que me pueden seguir en todas las redes sociales que están aquí abajo, en Instagram, en Facebook, la página de Facebook. Todo aquí abajo en la descripción, donde también me puedes pedir un pedazo de temazo. Así que apúrate, ahora sí nos regresamos con la canción. ¿Es un delito quererte, mi amor? ¿Es un delito? Dímelo, dímelo ya. Dime si tú te vas hasta abajo conmigo. Bueno, bueno, la Kenya va de mafiosa. ¿Quién es la Bonnie and Clyde? Dime si tú te vas hasta abajo conmigo. No quiero que haya testigos. La gente ya te conoce. Bueno, bueno, Kenya se te dañó el bochito. Llega un man en un carro más bonito que el bochito. Y te le quedas viendo como de, hey, yo sí me voy contigo. Dicen que eres malo, no sé. ¿Te gusta? Oye, espero no las doce. Ah, bueno, que son Bonnie and Clyde. Que van atracando a la gente que conocen. Bueno, la Kenya Oz. La Kenya Oz va a tope. A tope. Luego, luego. Loca, loca. Buenas tardes, señorita. Ah, bueno, al menos le dejaron el bocho. Le dejaron el bocho. Le robaron su carro, pero le dejaron el bocho. Nomás le tienen que arreglar. Nomás le tienen que comprar un nuevo motor y queda. Ese Rampapapón es muy de villancico de Navidad, ¿eh, Kenya? Pero te suena bonito, bebé. Y dime si nos escapamos tú y yo. Claro. Me encanta la voz de Kenya Oz. Esto es de hace ya añales, ¿eh? Esto es del 5 de septiembre del 2019. Y la voz de Kenya Oz es tremenda, ¿eh? ¡Vente mi cabeza! ¡Uh! 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 ¡Me encanta cuando viene tu vuelta soft flowcito! Eso es ella. Es la esencia. Es todo. ¿Quieres saber qué es Kenya Oz? Es Kenya Oz rapeando, tirando barras duras. Tom, tom, tom. Súbeme ese demo. Bom, bom, bom. Pégate a mi cintura. Me dejó llevar. Vamos a ser locura. Bueno, bueno. Ya compraron todo con todo lo que han robado. ¡Esta bola de rateros! ¡Uh! Tom, 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 tom. Súbeme ese outfit está bien duro. Ahorita lo tenemos que cazar en algún fragmento del video más HD. Pero ese outfit estilo Versace está de locos. Me me sé de mom, bom, bom, bom. Pégate a mi cintura. Me dejó llevar. Vamos a locuras afuera de ese lugar. Bah. Me encanta su voz de Kenya. Me encanta la letra. Me encanta el flow que está tomando el video. De verdad. Como que está aficionada con los atracos. Dicen que eres malo. ¡Feliz aniversario! Vean, vean. Ese outfit está durísimo. La neta. El carrito. Los dos carritos durísimos también. Muy clásicos. Pero el outfit que trae la Kenya Oz. La Kenini. Es de locos. De verdad. De locos. Me encanta. Y se ve hasta diferente. La veo diferente a como se ve hoy en día. ¡Ah, no, bueno! El regalo que todo bandido quiere. Un arma en oro. ¡Ay, perro! Aquí en la penumbra. En las sombras. En la calle. Sin dinero. Florecieron. Florecieron aquí ya. Aquí ya son los reyes del barrio. Los reyes del hood. Bueno, se montaron la película de Scarface. De verdad. En el tema de delito. Se montó la película de Scarface. Bueno, 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 bueno. Como niño chiquito disfrutando su juguete. El vato. Dios mío. Este producito está increíble, la verdad. No se me antoja hasta un ponche ahora en las posadas. Con ese tema. Aquí estamos solos tú y yo. No lo aflojes, metele presión. ¿Cómo? Aquí estamos solos tú y yo. No lo aflojes, metele presión. ¡Qué buena barra, Kenia! Me encanta porque Kenia se va sin miedo. Soy la sensación. Pero tú me lo haces mejor. A mí me dices que esos billetes son originales. ¡Y no te creo! Ah, está increíble. Me encanta el temita. Tiene buen flow. Como que las pistas que le ponían a Kenia en aquellas épocas eran durísimas. Vamos a locuras afuera de ese lugar. La gente ya te conoce. No, Kenia, pero suelta el arma, Kenia. ¡Suelta la pistola ya! Está bien que el tema vaya de película de bandidos. Pero suéltala ya, por favor. Dicen que eres malo y no sé. Estoy esperando a las doce. Ayosa por sentir el roce. Bueno, la Kenia va sin miedo. Va a horny a tope. Estoy dura. Estoy esperando que se hagan las doce para que sienta el roce. No afloje. Empuja. ¡Uy, no te quería, Kenia! ¡No me tocas, loca, loca! Se me subió la nota. ¡NOTA! ¡NOTA, loca, loca! ¡NOTA, loca, loca! Nah, buen flow, buen flow, buen flow. La verdad. Este temita desde ya le voy a ir dejando su pedazo de like. Muy bien, eh. Muy, muy bien. ¡Y cayó! Bueno, se montaron ahí el flow buchón y toda la bronca. Creo que va a llegar la policía. Bueno, llegó la policía. Bueno, que sacó un rifle. Bueno, no es un rifle. Es un subfusil, pero me entendieron lo que quise dar a entender, ¿no? Porque la Kenia O sacó otra arma, pero bueno, por Dios. ¡Va a fuego con las armas! Amigos, Kenia O's delito. ¿Qué les digo? Buena voz, buena letra. Me encantó el video, la verdad. Me la curé muchísimo con el flow este de película de mafiosos y todo esto. Pero pues ya saben que básicamente de eso van las reacciones, ¿no? De comentar el video y de sacarle bromitas y así. Pero buen video, buena canción, muy buen tono de voz. Kenia O's sorprende, me encanta porque siempre se va sin miedo. Es una baby que le encanta el flow, le encanta el underground, le encanta hablar sucio de vez en cuando. O sea, le va ahí en esa línea que me encanta y de verdad es un temazo de 10 el de Kenia O's delito. Gracias a las personas que me lo habían pedido porque es un temazo. ¡Amigos! Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden que me pueden dejar un tremendo like. Con eso ayudan muchísimo a que se posicionen mejor los videos. También recuerden que los quiero mucho, amigos. Y vamos a reaccionar a más canciones. Muy pronto se viene ya el de JD TikTok. Ya está grabado, ya está ahí arriba. En nada sale, en nada lo suelto, amigos. Síganme en todas las redes sociales. Yo soy René y nos vemos muy pronto en un próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!